y todo el mundo con la mano arriba, 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 arriba Mueve, muéve, muéve, muéve en el gozo bonito y sabroso se lo queremos a todo el novena oye, Jiménez La gimnasia para acá, de que comieron, para el otro ser, con el ritmo y sabor de música. La llave y la jota de cara de perro. Oye, va. Para mi compa y yo lloraste, que hoy lo macho. Y la payuqui ya llegó, la copia da payuqui ya está aquí. Es un invento de mojito, pues con el legion ya lo bailó. Es un invento de mojito, pues con el legion ya lo bailó. Rubín Los Indy Oye, Elín Ebaro, Ebaro Ebaro, Ebaro Puro Viste Rampayuki, mira nomás Rampayuki Ay, Dios mío Oye, Viste, Marisa Viste, 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 Viste Los Jiménez A la güera La güeris La güeris Ra, ra, ra El arma siempre lo hace Rr-reco ¡Gina! ¡Gina! Venga, Marino, a favor La Loba La Loba Pégalo, pégalo A ver que sí La Loba La gente de la Rampa La gente de Cocos Compa de Gordo La cumbia La Cari La Cumbia Felicidades Y la espayuki ya llegó La cumbia de los payuki ya está aquí Y la espayuki ya llegó La cumbia de los payuki ya está aquí Y se te inventa de boquita Mas lo de legio ya no va a estar Y se inventa de boquita Mas lo de legio ya no va a estar Eso, eso, eso La cumbia de los payuki ya está aquí La cumbia de los payuki ya está aquí La cumbia de los payuki ya está aquí La cumbia de los payuki ya está aquí